¿Qué es la santidad? ¿Cómo se manifiesta la santidad? Dice la Biblia en Levíticos 27 Santificaos, pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios También dice en 1 Pedro 1 al 16 Si no como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo Una de las características de Dios que se repite en la Biblia varias veces Santo, 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 porque Dios es santo, en Dios no hay pecado Entonces nos ha enseñado a nosotros de que debemos ser santos Pero a veces hemos malinterpretado el ser santo a ser santurrón como digo yo A veces hemos tratado, me incluyo en algún momento de nuestra vida cristiana Yo me convertí en el 98, estuve apartado dos años, me reconcilié en el 2008 Y hasta ahora hice y declaro en el nombre de Jesús que no me aparto más Entonces de caminar en algún momento seguro traté de demostrarle a la gente que soy santo Y ahí está el problema, cuando tratamos de demostrarle a la gente que somos santos O que vivimos en santidad, lo que estamos siendo santurrones y no estamos siendo santos Ser santo no es que te voy a demostrarle a la gente que soy santo Soy santo porque soy santo Ser santo no quiere decir que soy perfecto No quiere decir que no falle No quiere decir que en un momento determinado no caiga en un pecado y que me pueda arrepentir Muchas personas equivocadamente Quieren tratar o tratamos de demostrar la santidad con la forma de vestir No tengo nada en contra de las camisas mangas largas Yo uso camisas mangas largas, me gustan Soy más de camisa que de pulove Siempre me gusta ir a la iglesia con camisas pero me gusta ¿Dónde está el problema de la santidad en cuanto a las camisas de César Santurrón? ¿Cuál es mi motivación por la que yo me pongo la camisa mangas largas? Con el fin de que las personas vean que yo camino y que me visto decorosamente y estoy en santidad O la motivación es me pongo las camisas mangas largas porque me gustan No tengo problema en ponerme un pulove o ponerme una camisa o mangas cortas o mangas largas Pero la motivación en cuanto a nosotros nos vestimos es para demostrar a la gente que vive en santidad o porque me gusta a mí La santidad es algo que se vive por dentro y que tiene una manifestación tal vez afuera Pero no es que yo quiera demostrarle a la gente que yo soy santo Hay personas que cambian su forma de hablar Empiezan a hablar como locutores Oh hermanos, bendiciones, Dios Y no Sé normal Ahora sí, ejemplo, como te estoy hablando Hermano, bendiciones Así Que tú cambies tu forma de hablar Hay que cambiar la forma de hablar Pero lo que hay que dejar de decir malas palabras Hay que dejar de maldecir a la gente Hay que dejar de gritar Eso sí Pero de cambiar la voz y poner la voz del locutor Ahí está mal Hace tiempo fui a un lugar donde un hermano me invitó a una célula Y él hablaba conmigo normal como estoy hablando ahora Pero cuando pasó y cogió el libro y empezó a dar la clase A partir de ese momento cambió la voz yo decía Pero si fulano ahora mismo estaba hablando normal En fin La santidad como pienso y creo está dada cuando nadie nos ve ¿Quién soy cuando estoy en mi casa con mi esposo o mi esposa? ¿Quién soy cuando estoy en el trabajo y no está el pastor ni el líder ni ningún hermano? ¿Quién soy cuando estoy en mi cama acostado con el teléfono buscando en páginas? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué estoy viendo? ¿Soy realmente así con todo el mundo o tengo grupos donde yo cambio de conducta? En la iglesia trato de que me vean Como dice la gente En la iglesia todos somos santos En la iglesia todo el mundo cierra los ojos Levanta las manos Dice aleluya Dice amén Habla en lengua Brincan Tocan pandero No sé Pero como tú estás en tu casa Tú sigues siendo el mismo que estaba en la iglesia O en la iglesia soy uno Y en la casa soy otro En la iglesia soy uno En la casa soy otro En el trabajo soy otro Y en mi cuarto cuando estoy solo O en el baño soy otro Soy santo o soy santurrón La santidad es algo que tú y yo debemos de anhelar La santidad es agradarle a Dios Yo puedo decir una definición de santidad Puedo buscarte mucho en Google Que estuve tratando de buscar Ninguna me gustó Pero creo que santidad es Dice ahí Pedro Sé santo es vuestra manera de vivir Santidad es mi manera de vivir Que agrade a Dios Mi forma de vivir Mi forma de relacionarme con la gente Es correcta Agrada a Dios Entonces estoy viviendo en santidad Si en algún área soy imperfecto Porque todos somos imperfectos en muchas áreas Los santos, santos, santos No existen Santos si Vosotros sois santos Dice algún pasaje en la Biblia Y entonces No puedo juzgar a los demás Porque yo quiero ser santo Y quiero que como yo soy santo La gente sea santo No está mal Porque no soy juez para juzgar Pero con mi ejemplo Con mi testimonio Con mi forma de ser También puedo influenciar la vida De las otras personas No hay nada mejor que ser natural En el sentido de Sé así Sé como tú eres Sin decir malas palabras Hablando normal Sin tratar de cambiar la voz Sin tratar de perder la naturalidad Vístete como tú quieras Pero decentemente Claro La mujer Que si te pone la salla larga Es porque te gusta No Porque entre más larga es la salla Más santa soy No Las mujeres en el mundo Se visten indecorosamente Si se puede decir la palabra Se pone chores cortos Blusas que enseñan las cosas A la mujer Hija de Dios Tiene que vestirse diferente No voy al contrario De que ahora no te vistas Vístete Como tú quieras Siempre que agrade a Dios No para agradar al hombre Cuando tratamos de agradar al hombre Casi nunca vamos a agradar a Dios Porque con el hombre Nunca nosotros quedamos bien Siempre fallamos en algo Pero que bueno es Dios Que envió a Jesús A morir por nosotros la cruz Envía al Espíritu Santo Que es el que nos redargulle A nosotros de pecado Y el Espíritu Santo nos dice No estás viviendo en santidad El Espíritu Santo nos dice Esa película que estás viendo Tú sabes que abre puerta a demonios Y después no puedes dormir O después Tienes ira Como lo viste en la película El Espíritu Santo está ahí Como un alarma Para decirnos Cuando estamos dejando de ser santos Es tiempo de que nosotros Como iglesia vivamos en santidad No la santidad De la iglesia Levantar la mano Santidad en toda nuestra manera de vivir Porque Jesús Está al venir por la iglesia Y tú y yo Tenemos que ser esa novia Que se viste de lino fino Para poder ir con Jesús A su presencia Adorarle A cumplir el plan Que Dios tenga con nosotros Después de la venida de Jesús Pero para que eso suceda Tenemos que Por lo menos Tratar De vivir una vida en santidad ¿Por qué digo tratar? Porque hay quien se cansa de luchar Y dice Ya no voy a luchar más Ya voy a vivir la vida Como yo quiera Voy a vivir Fumar Tomar Y hacer Ya no voy a luchar más Si tenemos que luchar No nos podemos conformar Si fallo Caigo Le pido perdón al Señor Y me vuelvo a levantar Martín Lutero Uno El reformador de la iglesia Él en un momento Tratando de vivir en santidad Se quiso alejar del mundo Se fue a una torre Se encerró en lo más alto de la torre Pero se dio cuenta Que seguía fallando en la mente ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No es que ahora no hablemos con la gente en la calle No es que nos saludemos No es que tengamos un tema de conversación Tampoco es que todo el mundo nos va a dañar a nosotros No, conversa Porque tú y yo somos Lu Y tenemos que predicar a la gente Pero el problema está en nuestra mente ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo estoy pensando? ¿En qué entretengo mi mente? Vienen los pensamientos Por ahí sí hay un dicho que dice Que no podemos evitar que los pájaros huelen sobre nuestra cabeza Pero sí podemos evitar que hagan nido Padre te entrego mi corazón Te entrego mi mente Te entrego mi corazón Se santifican Renuncio a todos esos pensamientos Quiero pensar correctamente Llevo cautivo todo pensamiento A la obediencia en Cristo Jesús Y así luchar Por lo menos luchar Y cuando estamos luchando Por ser santos Dios nos ayuda A que nos santifiquemos Pero nosotros tenemos que desearlo Yo deseo Ser santo Yo deseo ser mejor cada día Y espero que Que Dios te haya hablado Que el Espíritu Santo te haya hablado Y que tú puedas tomar un momentico Cuando termines de ver este video Y puedas ir a tu rodilla A tu tiempo de oración O cuando entiendas Y pedir perdón al Señor Tal vez por no vivir una vida santa O por vivir una vida De una forma que sabes Que a Dios no le gusta Arrepentirse Que bueno que Dios no da la oportunidad De arrepentirnos Amén Recuerda No somos perfectos Pero si podemos lograr Vivir una vida Lo más santa posible Dios te bendiga Jesús es lo mejor que no ha sucedido Y si tú no eres cristiano Y estaba viendo este programa O estas palabras Te invito a que puedas repetir Esta oración conmigo Señor Jesús Yo te acepto hoy En mi corazón Como mi único Y suficiente salvador Escribe mi nombre En el libro de la vida Si cerrara mis ojos Cuando la abriese Sería en tu presencia Ayúdame A ser santo Ayúdame A ser libre De todas esas cosas Que tengo en mi vida Que no te agradan Ayúdame Espíritu Santo En el nombre de Jesús Amén Ahora Dios se va a encargar De encaminarte Y de guiarte A un lugar Donde puedas recibir Palabra de Dios En medio de estos tiempos Estas difíciles Dios te bendiga Y nos vemos en otro programa De Palabra de Cambio Recuerda Sé santo Porque Dios es santo Bendiciones